Tiempo de tertulia, tiempo que hoy vamos a aprovechar para hablar de fútbol y de la competición doméstica, la primera regional que ya va entrando en su tramo final. Ya hemos dejado atrás los carnavales con esos problemas que suelen tener los equipos, con las murgas y jugadores que no pueden asistir y empieza el tramo decisivo. Y para hablar de esta categoría vamos a hablar con uno de los entrenadores de los equipos que están inmersos en ese posible playoff de ascenso y que es habitual, amigo de la casa y que este año no lo habíamos podido tener todavía. Luis Maiz, muy buenas noches. Buenas noches. Entrenador del fútbol 2016 PDC, haciendo una buena temporada. Luis, estáis ahí peleando y luchando por meter la cabeza en un playoff. Bueno, buenas noches, buenas noches, Guillermo. Sí, estamos. Estamos haciendo un esfuerzo, estamos trabajando. Un equipo que lo cogimos ya a tres meses de iniciar la temporada. Y bueno, es un equipo que está comprometido, quiere y vamos con mucha ilusión. Y aprovecho también para presentar a Guillermo Uruñera, que nos acompaña también en esta tertulia. Guille, buenas noches. ¿Qué tal, Robert? Buenas noches. Buena temporada. El PDC que puede meter, yo creo que por primera vez, no tengo todos los datos, pero me parece que sería la primera vez que históricamente mete al equipo en playoff. Bueno, el PDC, conocemos un poco su evolución. Es un club relativamente joven, con poca historia. Se fundó hace 2016, hace escasalmente unos años. Y es verdad que las primeras temporadas le costó un poco porque al final empezaron de cero, confeccionar equipo, encontrar entrenador. Y muchas veces cuando no tienes una identidad propia en la liga regional te cuesta un poco más atraer buenos futbolistas, atraer un proyecto ambicioso. Y este año parece que el PDC, por lo menos, va a estar en esa lucha que lo hemos comentado de la liga regional, donde hay tres equipos bien diferenciados, o tres equipos que ya más o menos tienen, no asegurado matemáticamente, pero muy fácil llegar al playoff. Y va a haber una lucha bonita entre tres o cuatro equipos. Ahora lo analizaremos, entre la RIA, entre el propio PDC, entre el Inter de Playoff, donde Juan Méndez, que también está ahí pues coleando, intentando meterse en la cuarta posición. Con lo cual, creo que ahora mismo la única incógnita que queda por decidir es saber cuál será ese cuarto equipo que acompañe a la Unión Deportiva Lanzado TV, al Marítima y al Tite en ese playoff. Llegas, como tú bien decías, con la temporada comenzada al PDC, Luis, con un poco el equipo en travesía del desierto, el equipo mejora, el equipo empieza a ganar y ahora con la cabeza metida muy cerquita de la cuarta posición que te daría el playoff. Sí, fue difícil. Fue una temporada que cogimos un equipo ya un poco avanzado y hubo que reestructurar ciertas cosas a nivel deportivo, en lo físico, en lo táctico. Pero bueno, estamos muy motivados, con muchas ganas, sabemos lo difícil que es la categoría, muy difícil. No hay partido fácil, todos los equipos tienen sus cosas y como comentó Guillermo hay tres equipos que tienen una base de años, una estructura, además lo que aportan las ideas los entrenadores, te da la facilidad de que estén un plus arriba. Pero eso se sabe, en todas las ligas hay. Y seguimos con la misma ilusión, porque el equipo tiene ganas. Ahora tienes dos enfrentamientos muy complicados, precisamente como comentaba Guille, contra los equipos de la parte de arriba, una orientación marítima y una con un deportivo lanzarote. Ya has dejado atrás el otro dentista, por decirlo de alguna manera, el club deportivo Tite. Y después ya te viene esa zona de equipos de tu liga, por decirlo de alguna manera, equipos con los que te vas a jugar el play-off, siempre evidentemente a priori, un Inter, un ARIA. ¿Dónde crees que está ese plus que le puede dar al equipo meter o no meter la cabeza ahí? ¿En los enfrentamientos directos o robarle puntos a la gente arriba? Nosotros tenemos dos partidos muy complicados. La Unión Deportiva está muy bien trabajada por Pepe y su hijo. Están haciendo un buen trabajo, el Marítima también, con su base. Vamos a intentar hacer un juego, por lo menos sacar el equipo un poquito más a la cabeza de donde estamos. Vamos por la victoria hoy, pero no es fácil. Y sabemos muy bien lo que tenemos. Empatamos, todo es válido. Lo que no queremos es tener esa derrota porque ya no dejaría. La fecha es clave en los enfrentamientos. ¿Tú también lo ves clave en el enfrentamiento con la parte alta o ves más, a priori, más importante los duelos directos? Hombre, a priori los duelos directos van a tener más influencia. Yo creo también. Porque son los tres puntos que tú sumas y los tres que deja de sumar, en este caso un oponente directo. Pero sí que es cierto que la Liga Regional está marcada muchas veces por esos puntos extras que sacas en partidos donde no esperas sumar. De hecho, por ejemplo, el año pasado, seguramente uno de los factores determinantes de la competición fueron todos aquellos equipos que le ganaron a la Alta Vista en su día. Cuando tú dices un rival que gana a todos los rivales, véase la Unión Deportiva de Lanzarote que está perdiendo muy poco, el Club Deportivo de Tite. Si tú eres capaz de sumar un punto o incluso de ganar, son tres puntos o un punto que no va a sumar el 80% de la competición. Con lo cual eso ya te da el salto definitivo. Pero sí que es verdad que en la situación en la que estamos, creo yo que los enfrentamientos directos entre PDC, ARIA, ARIA, Inter, etc. Esos son los que van a marcar el devenir de esta competición. Que además sabemos que es muy cortita, con lo cual cualquier mínimo transpierce te puede penalizar y cualquier acierto o fortuna en un momento determinado también te puede auparar el playoff. Entramos en ese tramo de la temporada en la que todos los equipos llegan jugadores, se van jugadores, se mueve muchísimo. Todos conocemos cómo funciona la categoría regional. Yo sé que tienes deficiencias en la parte de atrás, te falta portería, ¿estáis buscando? ¿Qué intención tenéis? Pues comentadlo, no va a ser que algún portero que nos esté viendo quiera atacarse. No, nosotros tuvimos un portero que por problemas personales se fue. Ahora vino Sergio, está haciendo un trabajo bueno, pero también tiene sus problemas personales, de familia. Y estamos buscando, prácticamente, más un jugador que pueda acompañar a Sergio en la portería. O sea, le da la posición más a reforzar, ¿no? De la portería. Sí, tiene que complementar el grupo. Yo siempre le digo al grupo que todo jugador que contratamos, Bajo mi responsabilidad, es para sumar, no para ser titular. Y es lo que buscamos. No podemos traer un jugador ya titular. Porque los otros jugadores que están haciendo su función, su trabajo, quedan un poco desmotivados. Entonces, jugador que venga a sumar y que luche por su puesto. Entonces, evidentemente, si tiene un puntito de calidad, va a tener preferencia. Pero no titular absoluto. Porque el PDC tiene muy buenos jugadores. De verdad, muy buenos jugadores. Respetando a los otros, pero yo quiero aclarar que hay una plantilla buena. Sí, porque ya no es tu primera temporada. Ni mucho menos. Ya pasaste por una temporada sensacional, con unos números brutales en San Bartolomé. También estuviste en Puerto del Carmen. ¿Cómo ves esa evolución de la competición? No de los clubes, que eso ya es otra cosa. Sino de la competición. De aquella competición de San Bartolomé. Yo creo que era con mucho más nivel. Había más. Fueron tres facetas diferentes. Primero, la llegada de Luis Maich, que no lo conocía nadie. Con un San Bartolomé estructurado totalmente. Como tú has comentado, con jugadores en un nivel muy bueno para la categoría. Y se trabajó mucho. Porque, a pesar de tener buenos jugadores, tienen sus manías. Tienen sus cosas. Y hay que enfrentarlos con todo respeto. Y se sacó lo positivo. Pasó lo que pasó después por el proyecto. En Puerto del Carmen cogimos un equipo con jugadores prácticamente años, sin pisar el verde. Años. Intentamos solventar el problema, pero en diciembre, después de las fiestas, se me fueron 11 jugadores. Por trabajo, por motivos estudios, por motivos familiares, y no había cómo recuperar. Y pasó lo que pasó. Tratamos de mantener al grupo. El grupo se mantuvo unido hasta el final, a pesar de la clasificación. Pero, no conseguíamos resultados. No faltaba. No faltaba. No faltaba. No, la verdad es que la llegada de Luis, recuerdo ese año de San Bartolomé, más allá de que era una buena plantilla, pero bueno, siempre lo hemos dicho, el tener unos buenos jugadores no es garantía de éxito. Y ese equipo, además de ser buenos jugadores, estaba bien trabajado, estaba físicamente muy bien, muy por encima de la primera eleccional. Y, de hecho, ese año, yo creo que también sirvió. Fue el primero de, desde mi punto de vista, el primer año de la llegada de Luis, de la incorporación de jugadores brasileños, que yo creo que yo desde el principio lo defendí, porque me parecía que iban a mejorar el tejido futbolístico de Lanzarote. Perdón. Ese fue el primer año donde yo me di cuenta que el San Bartolomé está empezando a evolucionar y a despegarse de lo que estamos acostumbrados aquí. Y, de hecho, a día de hoy, pienso que es el club que mejor funciona de la isla y creo que es el club que mayor proyección tiene. Y comenzó esa temporada, cuando llegaron Mateus, Keita, los jugadores de la Unión Deportiva, que en ese momento estaban en el San Bartolomé. Y, bueno, luego el transitar de Luis por la isla se mantuvo aquí en Lanzarote con proyectos compactos. Bueno, salió, volvió. Y el del PDC, pues la verdad que tiene buena pinta, tiene buena pinta y yo creo que es un equipo que puede tener opciones de llegar arriba. Lo que pasa es que está todo tan igualado que cualquier, un partido es que, no sé si es justo. Un partido es vital. Donde pierdas un partido. Claro, pero al igual que otras categorías son más amplias, tienen más equipos, tienes más margen de error. Son más largas. Son más largas, entonces tú puedes equivocar un día, puedes tener un mal partido. Pero normalmente en tercera división o en segunda red, competiciones largas, o antiguamente cuando había 20 equipos en la tercera división, por ejemplo. Cuando tú a final de año estabas en descenso es porque te merecías estar en descenso y cuando estabas arriba era porque te lo merecías. En la Liga Regional no siempre es así. En este caso, los equipos como la Unión de Príncipe de Lanzarote, obviamente se merecen estar en ascenso y estarán y pelearán para ascender. Pero esos equipos que están en zona media, en zona templada, igual uno llega a play-off mereciendo lo menos que otro por dos partidos. Porque dos partidos te puede marcar un play-off. Te faltan jugadores, pasa una problemática. Sí, un carnaval, una lesión. Y luego sabemos que la Liga Regional, yo no conozco con esa titula la plantilla de Luis Maich, pero sabemos en función de qué equipo, pues el tener dos jugadores que puedan ser determinantes o no tenerlos cambia mucho la película. Por eso te preguntaba lo de la incorporación o posibles incorporaciones. Pueden haber incorporaciones, pero son complicados porque a veces los clubes no te dan la baja. Los clubes te exigen algo más de lo que no corresponde. Y esa parte administrativa yo no la llevo. Por eso que es bueno cuando tú coges un equipo de inicio de temporada, lo armas y ya sabes lo que tienes. Lo que comentó Guillermo San Bartolomé para mí fue muy difícil, muy difícil. Yo creo que fue uno de los momentos más difíciles de mi carrera de casi 50 años. Porque llegar a una isla, sin que te conozcan, con una plantilla muy buena, con una plantilla con sus vicios, con directivos, con directivos 14 o 15, que estaban ahí apoyando y de repente tú tienes que enfrentar todo, todo. Y trabajé mucho, mucho, hasta tuve en cierto momento discusiones de respeto con jugadores. Pero eso es parte del deporte. Siempre seguimos y hasta hoy hablamos con ellos. Pero fue muy difícil. Yo te conocía justo cuando llegaste en esa etapa. Sí, nos conocimos. En un torneo amistoso en Puerto del Carmen. Y tú me comentaste. Yo te comenté eso. Es muy difícil. Es difícil, sí, la verdad. Un poco lo que me contaba a Guillermo, la diferencia de un partido, un pequeño detalle, cualquier cosa. No, y te lo digo, yo hace tres años que estoy y prácticamente contento por lo que pasó el primer grupo, el primer equipo. Pero es difícil. Es difícil. La verdad que es complicado. Porque tú, en una categoría como esta que todos saben, la gestión del grupo yo creo que es mucho más importante que lo que puedas hacer. Sí, sí, sí. En una categoría tan amateur como la regional, el gestionar el grupo. Y luego, en la lea regional, y ese matiz que comenta Luis sobre su etapa en San Bartolomé, creo que es aplicable seguramente a todas las plantillas, a todo el fútbol en sí regional, de andar por casa, cercano. Que para bien o para mal, cuando aparece un agente externo, al principio cuesta. A mí me ocurrió como futbolista, cuando llegué a la isla, pues al final no eres de aquí, terminan con recelos y es un entrenador más complicado todavía. Porque tienes que afrontar un grupo que dice, ¿quién es? ¿de dónde viene? etcétera, etcétera. Pero también incluso condiciona, Robert, como es lógico además, por ejemplo, los arbitrajes, el desarrollo de los partidos. Sí, lo que pasa es que Luis también cayó de pie, cayó muy bien desde el principio, una persona cercana. Pero bueno, que es que comento, no es una crítica, sino que es una realidad y es entendible. Se lo comentaba antes de empezar. Voy a dar un ejemplo simplemente. Pues por ejemplo, cuando un árbitro pita a Vladi, en primera regional, que saben quién es Vladi, que conocen su trayectoria, que igual hasta le han visto jugar, porque igual el árbitro es más joven que Vladi, o que Jota en su día, etcétera, etcétera, evidentemente es comprensible. No es lo mismo que te pita a ti. Bueno, igual a mí sí, pero porque yo también reconozco que yo he sido siempre muy respetado por los árbitros, pero claro, yo veía que al de 20 años no lo trataban como a mí. Y a mí igual me hablan con más respeto, o se dirigían con, me permitían más que a uno de 20 años, etcétera. Porque es un sitio muy pequeñito, entonces todos se conocen al final. No, inclusive a mi llegada aquí a la Islas en el año 2019, Roberto me comentó, y me dijo, me acuerdo, a pesar de tener un buen equipo, si no se trabaja, estaba liquidado. No, no, eso seguro, eso seguro. Y lo trabajamos, lo trabajamos, lo trabajamos. No, porque aquí todo el mundo trabaja. Al final hay muy buenos entrenadores, muy buenos jugadores que van a ser tu competencia, y te va a complicar la vida. Me quedo sin tiempo, Luis, y quiero preguntarte, porque sé que además coincido contigo en Yaisa, contigo en la ciudad deportiva, viendo la tercera división, sé que la sigues. ¿Cómo estás viendo la evolución de nuestros dos pinceladas? Una para la Unión Subyaisa y otra para la Unión Deportiva Lanzarote. Lanzarote creo que está con una plantilla muy buena, está evolucionando poco a poco, tuvo un partido muy importante que yo lo vi. Creo que contra el Yaisa él se quedó un poco pensando que lo tenía todo y no estaba, y el Yaisa en la necesidad de esos tres puntos fue como su final definitiva. Y lo veo que está evolucionando. A mi punto de vista, yo creo que el Yaisa salva la categoría. Yo creo que también. La salva. Va a tener complicaciones, pero la salva. Y Lanzarote, si sigue ahora creciendo, se puede meter en play-off. Yo acompaño a los partidos y tiene estructura y a nivel plantillas también. La verdad que además se ha reforzado. Ojalá yo... Yo edifico un poco, Luis. Yo también. Yo creo que ya está salva la categoría y creo que Lanzarote no llega a play-off. Y yo creo que haciendo un análisis más general, me da algo de pena todavía volver a vivir un año en tercera división donde el Unión Sur-Yaisa, yo creo que se salvará, pero que al final no tiene todavía los mimbres como para convertirse en un equipo. Puede luchar por algo más en algún año determinado, pero necesitaría manejar varias cosas. Y yo creo que la Unión Sur-Yaisa, la palabra que definiría el proyecto, pero no este año, sino el pasado, del anterior, del anterior, de los últimos 6-7 años, ha entrado como un letargo de estancamiento, donde todos los años parece que se puede llegar, pero realmente nunca veo un equipo, incluso el club como tal, no me parece. Este año, de hecho, veo que la gente está despegada del club. Eso es lo que le uno yo este año. Es que encima la afición, la afición relevante, la que acompaña al equipo, estoy completamente de acuerdo contigo, Guille, este año está despegada del equipo. El otro día, por ejemplo, el partido de los Olivos, que yo no lo pude ver, obviamente, lo vi un resumen por internet, el partido contra el Villas-Santa Viga, yo vi la foto, y así a bote pronto, reconocía a Ruimán, reconocía a... No conocía a nadie. Entonces, ¿qué ocurre? Que no conocía a nadie. Quiero decir, yo entiendo que el que no esté en constante seguimiento de la Unión Deportiva de Lanzarote, el que va al bar aquí, le preguntas, oye, ¿quién juega de Lanzarote? Y dirá, creo que a yo sé, creo que... Pero no te saben ni quién es. Pipo Santana, Isaac Hernández, Fabricio... Entonces, ¿qué pasa? Yo creo, y obviamente, lo que siempre he defendido, si deportivamente el que vas a traer merece y es claramente superior al que tienes, me parece buena idea. Si vas a traer algo parecido, creo que por el componente emocional, por el componente de lo que aporta a la isla, de que la gente quiere ir al campo porque es la novia, porque es el primo, porque es el hermano, yo creo que debería de tener más raíces conejeras en un equipo, estamos hablando de... Completamente. No, lo que me refiero a la Unión Deportiva es que en la tesitura que está, que perdió partidos, y ahora consiguió una victoria, si va a más, sí, pero si va en esa tesitura... Tú no te cuentas, este domingo si pierdes contra las Palmas, Luis, se queda 8 puntos. Claro, tiene un partido muy difícil. Estamos en principios de marzo y el equipo ya no tendría nada que hacer en toda la temporada. Pero tú fíjate que todas... No te las puedes jugar el día 3 de marzo, 4 de marzo. Las esperanzas que tiene Adiado y la Unión Deportiva de Lanzarote para poder pelear por meterse en playoff es ganando a las Palmas Atlético. Entonces, claro, si mi futuro, entre comillas, deportivo, dependiese de ganar a las Palmas Atlético, pues yo no estaría... No, es muy difícil, este partido es importante para ellos. Muy difícil, es el domingo, ya comentaremos la próxima semana el desarrollo de... ¿Estaremos ahí para verlo? De hecho, que lo veremos, coincidiremos también en la Ciudad Deportiva. Oye, Luis, pues muchísimas gracias... A ustedes. ...por venirte, por estar en Marcador, como todos los años, además, que siempre vienes, te agradezco muchísimo. Y voy a esperar a que te metas en playoff para volver a traerte y tener otra tertulia ya de cara a ese playoff. Y si no, ya la playoff también tenemos. Y si no, también te invitamos a traer. No, lo importante del playoff es dar una alegría principalmente a la directiva, a los jugadores, porque sería la primera vez que el club consigue esos playoff. Sería un... Y para nosotros, como comandantes del grupo también, porque los jugadores, tú lo ves, que quieren, que quieren. Pero, esta es una liga... Muy igualada. ¿Qué le voy a decir? La verdad que sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Guillermo. Nosotros avanzamos. Vamos a hablar precisamente con el locutor, con el redactor de Radio Marca Gran Canaria, con Néstor Gutiérrez, que nos va a hablar de su opinión sobre cómo está desarrollando la temporada la Unión Deportiva Las Palmas. Un segundo, estamos en la entrevista. Un segundo, estamos en la entrevista.